hola bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial esta vez será sobre cómo recargar nuestros celulares prepagos en cualquier parte del mundo ya es bien simple con la aplicación ding o bien desde su misma página una vez que la descarguemos vamos a darle a enviar a alguien nuevo nos saldrá si queremos permitir o rechazar la conexión a nuestros contactos yo en mi caso le doy rechazar voy directamente a teclado introduzco el número al cual le voy a recargar como ven aquí me salen las opciones bien aquí automáticamente me registra que yo soy claro y de chile entonces nos dice cuánto sale la comisión el monto la recarga y el total procedemos al pago el hijo paypal continúa bien una vez que introduzca mi contraseña ni siquiera intenten meterse porque voy a cambiar la clave esperamos que inicie sesión de forma segura bien ahí me dice que me van a cobrar 6 con 91 le damos aceptar y continuar esperamos que realice la transacción hay que ser un poquito paciente desde la página me fue un poquito más rápido ya eso es todo tu recarga ha sido enviada y ahí como ven me acaba de llegar el mensaje que se me ha recargado entre 1600 lb listo y ahí